Ante los hechos suscitados el día de ayer en el estado de Guerrero y Morelos, por instrucciones del señor presidente, damos a conocer algunos elementos. En primer término, en el evento de ayer que aconteció en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. El líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. De esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto decir que este grupo vuelve a irrumpir, saca un video que se está autentificando y reivindican, entre otros, el homicidio de una persona llamada Nazario, que se tiene conocimiento. Se trata de Nazario Domínguez, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, quien falleció el pasado 3 de octubre en un principio accidente en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidio sobre este evento. Después se dan los hechos de todos conocidos el día de ayer y hay diferentes líneas de investigación, según nos lo comenta la fiscalía. Decir que desde el primer momento se estuvo en contacto tanto con la fiscalía como con la Secretaría de Seguridad de Guerrero. Y al mismo tiempo, como es siempre conocido, el Ejército y la Guardia Nacional han tomado acciones en ese sentido.